Música Te oigo mi canto del Chaco, un saludo con amor A mis queridos paisanos, los abrazo en mi canción También yo traigo estos versos a todo de corazón He venido a brindarles de mi mano un apretón Traigo el verde de los montes, el que ha hecho el corazón En mi viaje de sueño también traigo una ilusión Traigo el canto de esperanza, cual un blanco al guadal Él me guita la alegría de las aves al primar Música Traigo el verde de los montes, el que ha hecho el corazón En mi viaje de sueño también traigo una ilusión Traigo el canto de esperanza, cual un blanco al guadal Él me guita la alegría de las aves al primar Música 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 Tus caricias que hoy añoro tanto No olvides que un día fueron mías Música 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 al quebranto, pero no pensé cual un inconsciente yo te abandoné, más tardidamente mucho te adoré, mucho te busqué, más ya no te adoré, en mi soledad mi arrepentimiento se hace más tenaz y tu sufrimiento me lastima más, tanto que jamás te perdonaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!